Más de tu amor, más de tu unción, más de tu Espíritu en mí. Más de tu amor, mucho más de tu unción, más de tu Espíritu en mí. Más de tu amor, más de tu unción, más de tu Espíritu en mí. Más de tu amor, mucho más de tu unción, más de tu Espíritu en mí. Dile lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Déjame sentir, déjame sentir la fuerza de tu amor, la fuerza de tu amor. Lléname de ti, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mí, ven y haz tu obra en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, qué alegría que te hayas podido conectar en esta hora tan especial. Qué alegría saber que no estamos solos orando, sino que donde hay dos o más, allí está el Señor presente. Y aquí habemos más de dos, más de dos, levantando nuestra oración, dejándonos llenar y irradiar de esa misericordia plena de nuestro Dios. Esa misericordia plena que está sobre ti en este momento. Jesús vino para darnos vida en abundancia, para romper las cadenas, cadenas de amargura, cadenas de tristeza, de resentimiento, de odio, de falta de amor propia. ¿De qué necesitas tú ser liberado? ¿De qué sientes tú que necesitas ser libre? Incluso de algún vicio, de algún apego, de algo que te esté causando ansiedad, de la depresión. Escríbenos, ¿de qué necesitas ser libre? Y preséntale al Señor conmigo, presentémosle juntos este anhelo del corazón. Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios que hace milagros, Dios que obra de una manera poderosa. Dios que escucha las oraciones de su pueblo. Dios que está cerca de los que le invocan. Para ser libres, te liberó Cristo, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con todo el amor, con todo el corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna, Amén, Amén. Allí donde estás entonces, presentale también a tus seres queridos. Aquellos seres que tú ves que están atados. Quizás haya algún apego, algún vicio. Vamos a orar para que Dios haga un milagro en su infinita misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Levantale tu oración con todo el amor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Preséntale aquel esposo o aquel hijo o aquel hermano que está preso del alcoholismo en este momento. Dele Jesús, por tu misericordia, libéralo. Aquel que está preso de la droga o de cualquier otra adicción. De cualquier situación que esté dividiendo tu familia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confío en ti, en tu misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile Señor, aumentanos la fe. Escucha, hay cosas que a veces, asuntos que a veces limitan nuestra manera de pensar. Y el Señor dice en su palabra, cambia en su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Qué esquemas pueden haber en tu cabeza, en tu mente? Que te estés manteniendo encadenada, incluso que te aparten de la fe. Hay paradigmas a veces mentales, hay fortalezas mentales. Que nos impiden vivir esa fe en libertad. Dile Señor, ven y dame una mente libre hoy. Descansada en ti. Aumenta mi fe, Señor. Acércame a ti, acércame a la iglesia. Llévate toda duda. Ven Espíritu Santo, de misericordia. Dios, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El amor del Señor pida amor a Él en fe que una gotita, solo una gotita de esa sangre preciosa también haya caído y caiga ahora sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre toda duda, sobre todo aquello que nos esté obstaculizando para la fe. Ven, dile una gotita de tu sangre Señor en este momento, sobre mi mente, una gotita de tu sangre Señor. Para ser libres nos libertó Cristo. Dile ven Señor y pasa hoy sanando mi mente, tocando mi mente. Pasa hoy tocando mi mente, llevándote toda duda, llevándote hoy toda angustia. Todo lo que no me deja dormir, llévate el insomnio Señor. Llévate todo lo que me haga pensar que es imposible que estés aquí y tener una relación contigo Dios. Dile, llévate todo lo que complica mi relación contigo. Vamos a orar para que también el Señor en este momento pase sanando, liberándonos de resentimientos o de culpas. Si hay culpa en tu corazón, si hay culpa, incluso a veces culpas que ya fueron perdonadas, dile hoy, libérame Señor. Libérame de resentimiento, especialmente con la iglesia, con la institución de la iglesia, con algún sacerdote. Libérame de resentimiento, algún resentimiento con algún religioso, alguna religiosa. Dile Señor, llévate hoy todo lo que me esté alejando de ti, de la iglesia. Dile hoy Señor, también llévate todo el resentimiento con algún familiar o conmigo mismo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Escucha, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Qué bueno que también en este momento puedas considerar acercarte al sacramento de la reconciliación. La confesión, la confesión que puedas buscar al sacerdote y expresarle y pedirle el perdón de tus pecados. A veces no somos libres porque llevamos cargando un peso que tranquilamente podría caerse, cortarse en el sacramento de la reconciliación. Pon las manos en tu pecho y dile, Señor, que tu paz esté llegando hoy a mi ser. Que tu libertad esté llenando mi vida. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Recibe esa paz, recibe esa paz en este momento, recibe la vida, la alegría. Dile por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, porque me bañas hoy con tu misericordia. Dile gracias, porque la verdad me hace libre, tu verdad me hace libre. Dile gracias, Señor, por tu gran amor. Dile conmigo, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dile más fuerte, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dile gracias, Señor, por tu gran amor. Dile gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por la paz que recibo en este momento, por la libertad que recibo en este momento. Incluso si puedes hacerlo ahí donde estás, si puedes hacerlo, levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque la verdad, tu verdad me hace libre. Dile gracias por tu palabra que me libera. Gracias, Señor, por esta hora de misericordia. Dile gracias, Señor, por esta hora en la que recibo paz. Dile gracias, Señor, porque estás vivo, porque estás vivo, Jesús. Dile gracias, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría que te has podido conectar a esta hora de misericordia, a este tiempo de misericordia y de amor. Escucha, si no te has suscrito a este canal, aprovecha, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y recibe todo lo que hay en este canal de la arquidiócesis de Manizales. Qué bueno que puedas escribir y puedas también colocar allí tus intenciones de oración, tus comentarios en la bandeja de comentarios. Y vamos a terminar cantando. Dile, Señor, quiero más de tu presencia. Quiero más de tu presencia en mi vida. Cántale con todo el amor a Él, con todo tu corazón. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia. Quiero más de ti. 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 Quiero más de tu presencia. Fluyendo en mí. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento de mi vida. Gracias. Amén.